Cuarteto que nos dejó un gran sabor de boca el año pasado con un pedazo de cuarteto que iban de unos esquimales agitanahitos que nos rimos muchísimo. Aquí participa como representante legal director Israel Peña Garrido. Si es que por lo visto no hayan dado tu último número más y no veas, rechadando, robando, hasta que nos vemos otro. Pero señora, eso no es posible, ¿por qué no? Porque nuestro teléfono acaba en 01. Bueno, ¿qué es lo que he querido? Mira, llamaba porque yo creo que tiene un contato en casa. Yo te invito a mí, yo cuyo y yo olvide, las flotas están en flor, no se supone, al andar de la casa que estamos aquí en media hora. Me doy a mí, yo no quiero hablar, muy verdad, ya no podemos ir, no nos vayamos a la prevención. ¡Aplausos! 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 Desde luego. Desde luego. Yo no sé por qué siempre mandan a mí el primero. ¿Pero por qué va así? ¿Por qué eres el nuevo? ¿No qué? ¡Que no, hombre! ¡Que eres el más valiente del mundo entero! ¡Valiente! ¡Valiente! ¡Valiente embustero! No digas eso, Johnny. Tengo miedo ni nada. Venga, que lo estás haciendo muy bien. Que todavía no tienes nada. ¡Ea! ¡Ahí lo tienes! Bueno, Armando, ruido. No podía fallar. Perdón, perdón. Es que estoy un poquito verde todavía. ¿Tú? Tú lo que tienes más miedo que Pinocho en una carpintería. ¿Yo? No, no. ¿Que no tienes miedo? ¡Que no! ¿Entonces por qué te abrazas al perichero? Venga, ¿cómo te hemos enseñado en la academia? Está bien. ¿Ahí? ¿Alguien ahí? El Armando, hijo, te va a decir que sí. Basta ya, ¿eh? No quedarse más con el nuevo. ¡Echa va! Verdad, verdad. Perdónanos, Armando. Es que nosotros siempre estamos armando. A ver tú, Ramón, estate aquí que nos vamos. ¿Habrás de dar coche bien aparcado? ¡Hombre! Para eso soy el mejor conductor que hay. Tan buena eres. Que si soy bueno, fíjate tú, que si soy bueno, que en contra del tirón aparcamiento en Cádiz. Bueno, ya estamos todos, ¿no? Pues venga, saca la arma. Que ya están aquí los sacafantasmas. ¡Hombre! 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 Este es un caso que tenemos que resolver entre todos. Recordad, puede haber fantasmas, espíritus, fenómenos paranormales. Vamos, que está así lo que tiene el típico caso del millonario. Esos papones son los hayanitos, chavales. ¿Y eso por qué, Ramón? Porque va a ser, porque tiene de todo. ¡Hombre! ¡Hombre! Yo creo que para acabar antes, si parás no va a ser lo mío. Tampoco hay bulla, ¿no? Verdad, verdad, que cada uno vaya por su lado Porque si no, vamos hasta aquí toda la noche Pues yo creo que mi lado va a ser coche Bueno, está bien, nos quedaremos todos juntos Pero tranquilízate un rato Este, este no se tranquiliza ni en el espalda del cenato A ver, Andrés, escucha todo Ve preparando la psicofonía ¿Lo qué? ¿Lo de grabar? A ver qué es lo que escucho a esta tía ¿Y yo? ¿Ahora qué me he acordado? Hablando de grabar ¿Tú sabes quién estás más grabando? Mi primo Nicolás ¡Dios! Yo no sabía que tu primo cantara ¡Qué bonita carrera! ¿Qué cantar ni cantar? ¿Le estás grabando? ¿Echando grabar la carretera? Ya he colocado la psicofonía en la sala de estar Dentro de un momento sabremos si el espíritu está O dámame otra para todo eso Que lo voy a colocar en la habitación Y otro para el cuarto baño del tirón Ahí Ya he mirado yo Pero seguro que mira bien Que esta gente se suele camuflar Tú tranquilo Que si está ahí Ya no sale más Verdad, verdad Eso no lo aguanta ni el fantasma Bambipú Bueno Os lo pondré en el dormitorio A ver si es que el fantasma se hace a dormir Ahora, hombre Basta el fantasma cuerpo de rey No me haga rey Hay que ver La fama que tienen los reyes Que todos no son iguales A ver, ¿quién sabe cuál es el mejor rey que ha tenido extraño? Esa la sé yo ¿Cuál? El rey de oro Que le tocó a mi padre en la tomola un amor Quillo, quillo, quillo Yo me voy de aquí Yo me voy de aquí Qué espíritu maldito ¿Qué pasa? No te la vas a creer He dejado ahí lo de grabar Y el espíritu, él solo, se ha grabado en un CD ¿Eso cómo va a ser? No se ama Julay Que no Mira esto El espíritu de Kai Pero si se grabar solo No vamos a escuchar nada entonces Como que no Si hay de otro que pone voces Mira Yo no sé Si con el fantasma vamos a amar Lo que sé Que le encanta a Artino Tomás Aquí lo tengo Aquí lo tengo Está en la habitación Si no Escucha la grabación Yo entraba en casa también Nadie tiene gracia Y más guapo que yo no la hay Él sé cómo va a ser Si ese es el hijo de la mujer Pero un fantasma sí que es Nada Que no aparece Que no hay manera Al final toda la noche es un cagadera Pero chiquillo tranquilo Que todavía nos queda la grabación del dormitorio De cogerla que seguro, seguro que está allí Seguro, seguro que está allí Y me toca ir a mí Mi día de suerte aquí sí A ver si damos ya con el fantasma Que ya está mujer Tres horas de presupuestado Tres horas nada más Yo creo que un poquito corto Te ha quedado Yo qué sé Yo para mí Que esto iba a ser un paseo Ea ¿Lo ves? Ya te ha cogido el hombre Ya estoy aquí Todo el mundo ha callado Que le voy a poner la innovación Uy, uy ¿Qué pasa? Eso lo escuché yo antes Eso ya ha salido Loquito, loquito No, 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 no Esperate que llegue hasta el trío ¿Qué trío? Ni trío Si ese es el tío que vive aquí El Mario de la Gachí ¿No veis? Que lo que está es roncando Joquillo Habla, Floito Que este es el que paga No vayamos a despertarlo Señores Algo mal estamos haciendo Este caso se está torciendo Para coger fantasma Vamos a tener que usar Herramientas de más tecnología Lo que pasa Que vamos a tener que venir otro día ¿No? No No Vámonos No 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 Pico ¡Fiquitos! No, 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 a mí me deja en el link. ¿Y yo qué? ¿Me quedo como está Moriño en el Facebook? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¡Solo! Pues mira, va a tener suerte, solo no te va a quedar, porque te va a quedar con nosotros tres. ¿Y eso? Porque tenemos que cantar un cuplé. Si tú quieres saber si al fantasma vamos a pillar, que se enrollen estos cinco y te lo contamos en la final. Si tú quieres saber si al fantasma vamos a pillar, que se enrollen estos cinco y te lo contamos en la final. ¡Carteto por excelencia! ¡Carteto por excelencia! De los clásicos y estos cazafantasmas un poquito cagaleris de la muerte. Tienen miedo, tienen miedo pero mucha gracia. Además que yo no soy tonto. Se nota en la sala de estos chiquillos que están muy bien dirigidos. Está muy trabajado, muy bien trabajado. ¡Carteto por excelencia! ¡Carteto por excelencia! ¡Carteto por excelencia! ¡Carteto por excelencia! Y si tu chiquillos cambios de armas en un momentillo. cambios de estrategias, cambios de planes y a todos los pillos. Y si el fantasma mide 3 metros lo que yo cambio es de calzoncillo. soncillos. Si tú escuchas voces, llámalos caca fantasmas. Si tú ves visiones, llámalos caca fantasmas. Si tú vas a que más miedo da de todas las criaturas, llámalos caca fantasmas que no voy a tener cobertura. El otro día una señora me llama para hacerle una psicofonía, le lleve dos pistolines. Yo para mí que eso era que se quedaba sin volatía. ¿Quién anda ahí? Se escuchan voces pero no se entiende lo que hablan. Señora tranquila y por favor mantenga la calma. Y coja usted el mando de la tele y quítala tu quesa de arba. Si tú escuchas voces, llámalos caca fantasmas. Si tú ves visiones, llámalos caca fantasmas. Si tú vas a que más miedo da de todas las criaturas, llámalos caca fantasmas. Con esta profesión que tengo te encuentras con mucha gente que vaya a tela. Cualquier cosa les da miedo. Escuchan un ruidito y están dos días con cacalera. ¿Quién anda ahí? Lo que da miedo es una cosa que a mí me pasa. Que la luz se encienda sola, eso sí que tiene guasa. Porque no veas miedo que da cuando llega la factura a tu casa. Si tú escuchas voces, llámalos caca fantasmas. Si tú ves visiones, llámalos caca fantasmas. Si tú vas a que más miedo da de todas las criaturas. Llámalos caca fantasmas. Que no voy a tener cobertura. Bueno, pues están desde cumpleaños. Muy divertidos los de estos cacas fantasmas. Muy divertidos. Y el estribillo muy, muy bueno, muy bueno. Y sobre todo, Guillo, que tienen unas tablas y lo están interpretando muy, muy, muy bien. Y lo que han crecido desde el año pasado, ¿eh? Sí, sí, sí. Estás más grande, ¿eh? Vamos a empezar nuestro popurri. No te puedes ir ni al bate. Si no puedes más, a mí me da igual que yo ya he ido al bate. Que de agua hecha y blanquito es. ¿Sabe lo que es? ¡Un termo! Oh, Guillo, estoy aquí dándole vuelta a la cabeza. Y hay que ver, en los doce años que llevaban esto, la de cosas que nos han pasado. ¿Verdad? Pero hay una que, como dice el portero del Cádiz, nos ha marcado. Hace dos años y un día llamo una mujer. Hace dos años y un día no lo olvidaré. Por lo visto en su casa se le aparecía un guachón. Pa' que lo entiendas te voy a contar lo que pasó. ¿Quién es? Marilo. ¿Quién vienes a llamar? A ti. Muchas tardes. ¿Por qué? Porque ya son las doce y me había hecho dormir. Chiquillo, vente, por Dios, pa' mi casa, que tengo un fantasma dentro de la tele. A ver, la voy a encender. Esto es un poster gay, más feo no lo hay, qué cara que tiene. ¿Pero qué es lo que ve usted? Sale en punto pelota, que miedo dan nota, yo estoy toca con la... Lo que está usted viendo, señora Jainieta, en el Barcelona. Se me va. Por más que intento cogerlo, a mí siempre se me va. Se me va. Mira que le pongo el peño, pero es que se me va. Y se me va. Como un cuarto de jamón de cinco gotas. Se me va, se me va. Y eso que parece que me está esperando, hago el intento y el tirón se está marchando. Ya no sé qué voy a hacer, pero se va. Se me va. Y no puedo ir a luchar por retenerlo. A no ser que coja y me ponga en el medio. A ver si así el autobús puede parar. Mira que a mí me dan coraje todos los bichos, pero los que menos aguanto son a los fantasmas talados. ¿Y eso por qué? Porque ni cosa más fea que atravesar una pared. Cuando veo yo que en alguna casa aparece un fantasma y lo atraviesan todos, se vienen pa' mí con muchas ganas y saco yo mi arma más mortal. Cuando veo a alguien que cruza la pared, hago chas y se van de mi lado. Puedes ir tras de mí, pobrecito de ti, que ayer un pota le comí. Quillo, aquí ni se ven fantasmas ni nada y nos deberíamos de ir. Tranquilo, compañero, que ya he dado yo con la solución pa' que empiecen a salir. ¿Cómo? Con esto que tengo aquí. Al partir un queso y un jamón aparece un aso gente del tirón. Tienes razón, tienes razón. Y ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros con toda esta gente? ¿Cómo vamos a escapar? Pues como meón se nos va. Desde que cojo fantasmas, he aprendido a bailar con el café. He aprendido a bailar todo tipo sevillana y eso que no abona. Pero van saliendo bichos y yo me dejo llevar. ¡Alce, vamos! Y se vienen para acá, y me empiezo a asustar, y no sé cómo escapar. Y al final siempre me voy, con el mono para abajo. Hablando de irse, digo yo que habrá que irse ya. Eso lo decido yo, que para eso soy el jefe, chaval. Y yo, no te pongas así, que llevas razón, que nos tenemos que marchar. ¿Y por qué? Porque no van a penalizar. Se van, 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 se van. Los caca fantasmas están terminando y ya se van. Si alguna vez veo un fantasma espectacular, a mí no me vaya a llamar. Se van, 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 se van. Los caca fantasmas van para atrás, llega a disfrutar. Si quieres verme, ya sabes dónde va a coger estar. Vete a la plaza, que es carnaval. Se van, se van, se van, se van. Se van, 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 se van. Gracias.